Buenos días. Muchas gracias, Iago. Muchas gracias a todos ustedes por esta asistencia y a esta jornada interesante en que vamos a divulgar, ya lo ha estado haciendo Francisco en primera instancia, todos estos conceptos que, bueno, a todos los que estamos en el mundo de la distribución de agua potable a las ciudades, nos llaman mucho la atención en cuanto a que, bueno, es de interés común. Estamos viendo que la prensa se hace eco en muchas ocasiones de este concepto, del rendimiento de las redes. Pero, claro, no está siempre muy bien explicado y tampoco es muy bien conocido. Yo creo que esta mañana vamos a desvelar aquí algunos de los conceptos que hay que tener claros para concebir bien cómo es un proceso de distribución y dónde están esas pérdidas indeseables de agua, pérdidas de agua que afectan negativamente al entorno medioambiental y afectan negativamente a la economía de las ciudades. Luego volveré un poco sobre este tema. Quiero hacer una pequeña introducción a EAS, la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento. Lleva ya bastantes años sobre este mundo de la distribución de agua y la recuperación de aguas usadas. Y, bueno, se está ocupando más específicamente del concepto de eficiencia en las redes, pues también desde el principio. En la encuesta nacional que se hace, pues es bienal, en estos momentos hay unos apartados específicos en donde se cuestiona a cada uno de los asociados, que es toda España, francamente, se les cuestiona acerca de estos datos de eficiencia hidráulica. Entonces, sabemos la eficiencia hidráulica por distintas zonas de España cómo se encuentra, por cuentas hidrográficas y a nivel global de España, que, si no recuerdo mal, estamos a día de hoy 73-74% de rendimiento técnico de distribución. Por otra parte, la EAS también, siguiendo este especial interés en la eficiencia hidráulica, tiene unos grupos de trabajo dentro de la Comisión de Abastecimiento que se hacen cargo de este concepto y lo desarrollan en sus muy distintas vertientes, haciendo trabajos que se publican y, bueno, haciendo los públicos, valga la redundancia en primera instancia en las jornadas bienales que también la asociación organiza a lo largo y ancho de toda España cada dos años, pero también existen esas publicaciones que están a disposición de todos ustedes, llamando a la propia asociación. Por otra parte, me quiero centrar en Aqualogy, socios desde también el origen, como Grupo Agbar, que ahora ya, bueno, todo esto ha cambiado hacia Suez, somos Suez en este momento. Bueno, Aqualogy, formando parte desde el inicio de la asociación y aportando personas y conocimiento al desarrollo de los conceptos que interesan a todos, pues voy a aprovechar esta ocasión para ponerles de manifiesto algunas de las estrategias técnicas que estamos siguiendo, más concretamente, en esta charla que voy a dar, es sobre la reducción de pérdidas físicas, es decir, volúmenes, metros cúbicos reales de aguas perdidos por las fugas. En otra ocasión hablaremos de pérdidas aparentes, es decir, las pérdidas en el entorno de comercial, que, como bien ha dicho Francisco en la precedente ponencia, pues hay que tener en cuenta muy claramente. Es decir, y ahora retorno a la cifra de rendimiento técnico de toda España obtenida en la encuesta de EAS. Ese 74% quiere decir que hay un 26% de agua perdida, de agua no registrada. 26%. Y entonces, bueno, los medios periodísticos a veces dicen, en España se pierde el 26%, el 30% del agua. Esto es un disparate y no hay derecho y tal. Bueno, pues sí que es un disparate. Pero vamos a poner en sus justos términos y voy a incidir un poco más detalladamente en lo que ha dicho Francisco. De ese 26%, si podemos hacer un número demasiado gordo, yo a veces, para simplificar, digo, pues la mitad del agua es agua perdida realmente en metros cúbicos por las averías y la otra mitad es agua que ha sido consumida por los clientes pero que no se ha conseguido medir. Hay que tener claro entonces que de ese 26% lo que estamos tirando los gestores de aguas es solo un 13, solo un 13 de promedio en toda España. Hay gente con números mucho más elevados. Pero bueno, tampoco entonces estamos hablando de cantidades dramáticas, aunque vamos persiguiendo, y esta charla de esta mañana pone de manifiesto que vamos persiguiendo sistemáticamente esas pérdidas de agua. Entonces, tengamos muy claro que las pérdidas son 13% en pérdidas físicas metros cúbicos por las averías, pero el otro 13% son aguas consumidas no medidas, y eso es debido a errores de medición de los contadores, a fraudes, robos, tomas ilegales y otros usos de agua no remunerada. Quería aprovechar esta ocasión para bien remarcar esto, aunque luego no viene a lo largo de la ponencia. Bien, entonces ya me centro en lo que aquí vengo a exponer, que es las pérdidas físicas, metros cúbicos de agua perdido físicamente, litros de agua que se van por las averías, al terreno. Nosotros a lo largo de muchos años hemos puesto en marcha este concepto, control activo de fugas, que viene a ser un resumen, un condensado de todas nuestras políticas de gestión de redes en este ámbito de pérdidas. Entonces, llamamos contraactivo de fuga. Es decir, la fuga puedes estar trabajando de dos maneras, reactivamente, esperando a verla como sale por ahí por las calles, o activamente ir a buscarla a esa fuga que no se ve, que está oculta, que la tubería está rota, está perdiendo agua, pero el agua se va al subsuelo sin ponerse manifiesto en la superficie. Esas son las que hay que buscar. Ahí es donde tenemos el gran volumen de agua perdida. Y bueno, dentro, ya voy más rápido al concepto, dentro de este control activo de fugas, trabajamos en la sectorización y microsectorización de las redes de agua. ¿Por qué queremos hacer la microsectorización? Pues para obtener, como muy bien ha dicho antes Francisco, aplicando esa máxima del Imperio Romano, antiguo Imperio Romano, de divide y vencerás, que ha sido nuestra máxima desde el principio. Si tienes un gran problema, no puedes resolverlo todo de un golpe, tienes que resolverlo en pequeños trocitos, divide y vencerás. Dividimos la red en microsectores, ya no en sectores, sino en microsectores, y en cada uno de ellos calculamos el caudal mínimo nocturno, por una cierta metodología que ahora intentaré resumir también. Y todos los días lo hacemos, de una forma muy dinámica. Y dinámica, aquí no viene la palabra, pero quiero traer la palabra dinámica ahora, asociada a la microsectorización, es decir, microsectorización dinámica, porque, claro, nos hemos dado cuenta que las clásicas sectorizaciones, no importa el tamaño de red, 50, 200 kilómetros o 20 kilómetros, conllevaban un cierto problema de calidad del agua. Es decir, al aislar tramos de red cada vez más pequeños, la renovación del agua dentro de esa red es cada vez más difícil. Cuando la red está toda abierta, el agua es capaz de circular de arriba a abajo, norte, sur, este, oeste, y, bueno, los problemas de estancamiento y, por tanto, de calidad del agua son menores, pero en cuanto tengas sectores de 10, 15 o 50 kilómetros, los problemas de calidad aparecen. Nosotros establecemos una microsectorización dinámica, porque esta microsectorización tiene unas válvulas que automáticamente están abriendo y cerrando, de forma que durante el día la red está y el agua está circulando libremente y, por tanto, no estancada, garantizando así la calidad del agua. Pero por las noches estas válvulas se cierran y nos permiten obtener el caudal mínimo nocturno, como adelante vamos a ver. Esto que estoy hablando así rápido nos ha costado llevarlo a efecto bastantes años de investigación, de desarrollo, de aplicación, de aciertos, de errores. Empezamos como laboratorio real en la ciudad de Murcia, en donde empezamos a gestionar esta ciudad en el año 89, y en el año 90, con el 57% de rendimiento, cogimos la ciudad. El 57% no parecía muy bollante, francamente. Esto fue alarmante y, por tanto, había que poner remedio a esta hemorragia de agua. En dos años estábamos en el 73%, en otros cuatro o cinco años más estábamos cerca del 80% y ahí nos estancamos. ¿Cómo llegamos al 80% o 83%? Aplicando conceptos de sectorización de red, la sectorización clásica. Grandes sectores de 200, de 100 kilómetros, de ese orden. Sectores estancos o relativamente estancos. Definíamos sectores con una entrada, una salida, o una entrada, dos o tres salidas, más o menos. Pero, bueno, esto nos dio una ventaja, que es superar el 80% de rendimiento, pero un inconveniente es que llegamos a una asíntota horizontal. No podíamos pasar de este 80 y tantos por ciento, sino era a costa de unas inversiones en búsqueda de fugas, en renovación de redes exageradamente altas. En el año 2004, después de probar todas las tecnologías, en aquel momento, hace 11 años, más en boga en el mercado del agua, decidimos aplicar el concepto de la microsectorización dinámica. Y a partir de ahí, el rendimiento del 83% empezó a subir sistemáticamente. Lo aplicamos en el casco histórico de la ciudad de Murcia, que en aquel momento tenía un 71% de rendimiento, imposible de franquear esa cota superior, y a base de aplicar la microsectorización dinámica, en estos momentos, estamos rozando, bueno, más o menos, el 90% de rendimiento. Es bastante espectacular esa cifra, pero sería más espectacular si añadísemos otro concepto más y que aquí quiero traer a la palestra. Y es que, cuidado con la cifra de rendimiento técnico. Es una cifra tremendamente engañosa que conlleva a no interpretar bien la realidad. Y seré muy breve, porque si no voy a comer todo el tiempo de la ponencia y no quisiera, y tampoco aburrirles. Pero lo que sí quiero decir es que la cifra de rendimiento técnico es función directa y muy clara del volumen de agua que consume determinada población o del índice lineal de consumo del ILC. Para un mismo índice de pérdidas, índice lineal de pérdidas, ya empiezo a entrar en temas muy técnicos. Para un mismo índice de pérdidas, es decir, metros cúbicos de agua perdida por kilómetro de red, si tú tienes un ILC, un índice lineal de consumo, muy superior, tu rendimiento va a ser muy superior. Es decir, una ciudad con un ILC de 10 metros cúbicos kilómetro y día que tenga un ILP de 10, si tiene un ILC de 33, eso va a implicar un rendimiento, pues, no sé, del orden de algo menos del 80. Estas son las ciudades del Levante, en donde hay una carestía de agua impresionante, y hay que arreglar agua. Allí el ILC está en 30, 33. Las ciudades que están en la zona verde de España llegan a 100 de ILC, superan el 100. En estas ciudades, lo que en el sur es un 80, en estas ciudades tendría que suponer más de un 90% para el mismo volumen de pérdidas. Ya sé que es un poco abstracto, pero quiero poner de manifiesto que, cuidadito con el rendimiento técnico, engaña y engaña mucho. Y aquí lo dejo. Esto será cuestión de otra charla. Bien, volviendo a esta diapositiva, en el año 90 empezamos a hacer las grandes sectorizaciones. Llegamos hasta el año, si no recuerdo mal, 2003-2004, del orden, y vimos que habíamos tocado techo, como he dicho antes, y pusimos en marcha la microsectorización dinámica, ese concepto, primero como ensayo de laboratorio en toda la ciudad. Y ahí hemos visto que nos podíamos haber ahorrado todo el paso previo desde el año 90 hasta el año 2000, de gran sectorización, etcétera, porque hubiera sido mucho más eficiente, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista hidráulico, aplicar la microsectorización directamente, que es lo que estamos haciendo a día de hoy, en otra cantidad diferente de ciudades. Por ejemplo, en Santiago de Chile. En Santiago de Chile estamos acabando en estos momentos el gran plan director, que abarca 13.000 kilómetros de redes y que tiene una primera fase de 650 kilómetros de piloto, en donde hemos subido ya el rendimiento desde un pobre 60-57%, curiosamente igual que en Murcia. Lo hemos subido hasta más allá del 80 en primera instancia y en pocos meses, en el piloto. Hay un plan quinquenal en Santiago de Chile para desarrollar la gran microsectorización de los 13.000 kilómetros con el objetivo de alcanzar al menos el 80% desde el menos del 70 que están a fecha de hoy. Santiago de Chile lo ha visto, ha hecho las pruebas y ha aceptado el reto. Estamos en otras ciudades, en San Francisco, de California y, bueno, en otras más y no quiero cansarles más con esto. Quiero decir que la tecnología que hemos puesto a punto en un pequeño laboratorio en la pequeña ciudad de Murcia de 2.500 kilómetros de redes, no tan pequeña, se ha ido desarrollando por toda España y ahora ha saltado el charco y estamos en América, estamos en África, estamos cruzando el canal de la Mancha igualmente en el Reino Unido. Sabemos, por lo tanto, que somos capaces de incrementar el rendimiento con muy poco CAPEX, con muy poca coste de primera inversión y con un más reducido todavía OPEX, gastos operacionales y mantenimiento, aplicando estas tecnologías. Y sigo avanzando porque, si no, me quedo en la segunda diapositiva, no sé de qué tiempo dispongo y voy a intentar acelerar. Bueno, aquí tenemos un pequeño sector y estamos viendo ya parte de nuestra tecnología. No es ni más ni menos que tener un caudalímetro, allá arriba a la derecha, y tres válvulas que alimentan al sector. Por lo tanto, hay cuatro puntos de alimentación al sector. De día, bueno, los problemas de la sectorización ya los he dicho, la tradicional. Por eso hacemos la dinámica, que es esta que presento. Aquí están los cuatro puntos de inyección a la red, caudalímetro. Las válvulas durante el día están abiertas. Por lo tanto, hay limpieza y trasvase completo de los volúmenes de agua, no hay estancamientos. A la una de la madrugada o a las dos, cuando se estipule, las válvulas de contorno de frontera van a cerrar y el caudalímetro va a estar registrando el único caudal que entra al sector. Ahí está calculándolo durante un periodo de tiempo, desde la una hasta las cinco de la madrugada, y calcula un software que tenemos, el NES, que le llamamos NES, o el Aqua Advance, tenemos varios software de control, mediante este equipo de emisión, un data logger que emite a distancia, también desarrollo propio, se llama E-Meter. Esto estamos midiendo cada día, cada noche, quiero decir, todos los días, los caudales mínimos nocturnos de cada uno de los microsectores. A las cinco de la mañana, de nuevo, abren las válvulas, iniciándose el consumo normal de la población, no afectándose en ningún momento al se suministro. A las cuatro de la mañana, los caudales que circulan por la red son absolutamente menores y, por lo tanto, no se afectan. Así que, con esto, hemos garantizado la calidad del agua y también hemos garantizado saber cuál es el caudal mínimo. Tenemos una serie de funciones de transferencia desarrolladas empíricamente y comprobadas sobre la red que son capaces de asociarnos cuál es el caudal mínimo nocturno en cada microsector con el rendimiento de cada microsector. Son funciones físicas, son desarrollos que hemos ido poniendo a punto y que nos permiten conocer de antemano el rendimiento de cada uno de los pequeños microsectores en que hemos subdividido la red. Bien, ¿cómo conseguimos mover esas válvulas de una forma tan fácil? Bueno, podríamos poner válvulas que venden en el mercado. Bueno, pues sí, válvulas eléctricas, lo cual conlleva una acometida eléctrica en cada uno de los puntos. Es un poco complicado, desde el punto de vista de coste y de operacional, llevar electricidad a todas las arquetas en donde haya una válvula estas. Nosotros hemos puesto a punto este dispositivo que vemos ahí en imagen, que le llamamos actuador automático. Es un actuador que funciona con la presión de la propia red de agua y con esas dos electroválvulas azules que vemos abajo, ligadas a un pequeño temporizador, abren y cierran la válvula cuando se estipule. Con este actuador somos capaces de hacer la microsectorización dinámica, como ya hemos comentado, y también la regulación de presiones, que a veces van íntimamente ligadas. De hecho, cuando hacemos un plan director, y sigo poniendo el ejemplo de Santiago de Chile, pero ahora hablaremos de Torremolinos, es decir, donde estamos trabajando con estos conceptos, primero hacemos la subsectorización de presiones, es decir, adecuamos las presiones a lo que conviene a la red para reducirlas de forma que no se vea perjudicado el consumo o el suministro de agua, pero sí se vea perjudicada la fuga de agua, la pérdida de agua, a través de las roturas que indefectiblemente hay en todas las redes. Primero, regulación de presiones y segundo, en esos subsectores los dividimos en microsectores y ahí tenemos otra vez la política del Imperio Romano, divide y vencerás, pero divide y vencerás con inteligencia y con control. Bueno, este actuador ha sido desarrollado desde, ya digo, tiene más de 11 años de existencia, ha recibido varios premios, la IWA, la International Water Association, a la innovación, en su vez, igualmente a la innovación, es realmente de concepción muy sencilla, es lo más sencillo que hemos podido concebir porque sabemos que lo sencillo es lo que realmente en una red enterrada funciona, es inoxidable, todo, no hay que hacerle prácticamente ningún coste de operación ni de mantenimiento como a lo largo de estos 11 años estamos viendo. Aparte, lo vamos mejorando continuamente. la instalación es súper sencilla, se instala sobre válvulas de mariposa, lo primero es que hay que cambiar la antigua válvula de compuerta que suelen estar fuera de servicio a lo largo de los años, se cambia la válvula de compuerta por una de mariposa y luego se le instala el actuador que es cuestión de menos de media hora está en marcha, realmente fácil. Esto está diseñado por operadores para servicio interno nuestro y que ahora, una vez que lo hemos consolidado y aparte patentado, somos capaces de ponerlo al servicio general de toda la población. ¿Funciona cómo? Bueno, pues ahí tenemos una válvula de mariposa que está en estos momentos cerrada, cuando actuamos, cuando el temporizador dice, da la orden de abrir, pues una válvula se abre, purga una cierta cantidad, 500 centímetros cúbicos de agua y la válvula se abre y al contrario, la viceversa, a las 5 de la mañana cerramos, así de sencillo, realmente funciona. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, por favor, Diego, si puedes pulsar sobre ellos. Este es una instalación real de un caudalímetro ligado a un transmisor del caudal, el limiter, que es muy robusto, es muy sencillo, de muy bajo coste y una duración, pues lleva baterías, está todo sellado, lleva una duración, pues no sé, entre 3 y 5 años, depende del uso, sin mantenimiento. Esos caudalímetros son cuidadosamente seleccionados para que sean capaces de tener la máxima precisión a la hora de medir el caudal mínimo nocturno. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cómo de pequeños podemos hacer los actuadores. Esta es una población, si no recuerdo mal, de Castilla-La Mancha, un pequeño actuador para controlar la red de esta pequeña población. Tamaño pequeño, esta es una tubería de 80, creo recordar, y las siguientes imágenes, a lo mejor vemos aquí, sí, esta es una tubería intermedia, puede ser un 200, puede ser un 300 milímetros, y la siguiente y última es una conducción de ya mayor diámetro, 600, 700, 800 mil, no importa el diámetro, es decir, abarcamos todo el rango de diámetros. Con esa instalación tan simple, y además, ya digo, sin mantenimiento, tremendamente robusta. Por favor, no, ahora soy yo el que controla, aquí. Vámonos a la ciudad de Torremolinos, en donde hicimos otra de las aplicaciones. Aquí vemos, en periodo diurno, hemos dividido la población en siete sectores, microsectores estáticos. La parte de arriba es la parte alta más cerca de la montaña, más alta en cota, abajo es la línea del mar. Bueno, arriba hay esos siete microsectores estáticos que no tienen trasvase de agua entre ellos, porque históricamente así era. De noche, puedes pulsar encima de la luna, de la luna, por favor, arriba la luna, de noche aparecen los microsectores dinámicos, es decir, el temporizador pone en marcha esa subsectorización en microsectores y vamos a obtener dieciocho caudales mínimos nocturnos. Estos caudales son transferidos mediante Imitter, cada uno de ellos son transferidos mediante Imitter al software de control en donde se categoriza, se pone en orden, se prioriza y se da orden a la mañana siguiente, a las siete de la mañana, se da orden a las brigadas de búsqueda de fugas donde tienen que ir a buscar la fuga que ha sido detectada esa misma noche. Aquí tenemos esos microsectores en el software asociado de control, esta es la pantalla del software. Veamos, hacemos zoom en uno de ellos y estamos viendo arriba las curvas de caudal. En las franjas más oscuras vemos los caudales mínimos nocturnos. Esos caudales mínimos nocturnos el software los extrae de esa curva y los lleva a unas tablas en donde pueden categorizarse y dar alarmas en tiempo real a la mañana siguiente, a las siete de la mañana, para que la brigada de reparación sepa a dónde tiene que ir. ¿Por qué sabe dónde tiene que ir? Bueno, este es otro de los microsectores, este es, el mínimo nocturno a veces va hacia arriba y a veces hacia abajo, depende del número de entradas que tenga el microsector. Pero bueno, el caso es lo de menos, el caudal mínimo nocturno es lo que nos interesa y aquí tenemos cómo empezamos a interpretar los caudales mínimos nocturnos. En la curva de arriba, bueno, aquí hemos detectado una avería, bueno, diez averías, estábamos viendo que haya diez averías. Teníamos un caudal mínimo nocturno en ese microsector en concreto de 55 metros cúbicos hora y después de ser reparadas diez averías, después de una campaña de búsqueda de fugas dirigida a ese microsector y no a otro, porque en el otro el caudal mínimo no era tan malo, nos hemos ido a este, se encuentran diez fugas y se reduce el caudal mínimo nocturno en 20 metros cúbicos hora, que equivale a decir hemos reducido la fuga total en 20 metros cúbicos hora. Abajo es otro ejemplo de otro microsector diferente, vemos como de repente, bueno, el caudal mínimo era la línea roja, era relativamente bajo, era su nivel, pero un buen día el caudal mínimo sube, la curva roja se ha subido y durante esos tres días las brigadas de búsqueda de fugas se dedican a buscarla, encuentran la fuga, la reparan y volvemos a los valores de antes. Es así como funciona la microsectorización dinámica. Cada día sabe si se produjo una fuga, el día que ahí no lo veo, el 11 o el 15 de febrero, se produjo una fuga, la detectamos en tres días, a veces tardas un solo día, depende de la habilidad o la dificultad de encontrar, pero no te tarda más que esto, dos, tres días y vuelves. ¿Esto qué te quiere decir? Te da una ventaja tremenda, te da una garantía de que tú puedes conseguir un buen nivel de rendimiento en una red, pero que una red, una vez que dices estoy satisfecho, tengo el 86% de rendimiento, si esta red la dejas sin buscar porque ya te quedaste sin volver a controlar en fugas, porque ya te quedaste satisfecho, al cabo de un cierto tiempo, depende del nivel de degradación de esa red, se vuelve a producir el mismo número de habilidades que teníamos antes y los rendimientos vuelven a caer en picado. Entonces, con este software te está avisando cada uno de los días de tu vida dónde tienes un problema y eres capaz de ir directamente al lugar de la red donde tienes el problema y estoy hablando de un lugar que puede tener tan solo, un microsector que puede tener tan solo 10 kilómetros de red, no 2.000 kilómetros, 3.000 ni 13.000 como en Santiago de Chile, en 10 kilómetros tienes que encontrar una fuga que sabes de cuántos metros cúbicos es, porque es la diferencia entre las dos curvas. Muy fácil saber los metros cúbicos, es así como funciona el sistema. Bueno, aquí vemos la implementación del sistema en una zona más amplia, creo que también estos remolinos son ejemplos traídos al azar. Como hemos bajado el caudal mínimo nocturno desde 77 metros cúbicos hasta 32 en un determinado número de días y vemos la progresión descendente sistemática del caudal mínimo nocturno controlado día a día por la brigada de reparaciones, los cuales están absolutamente encantados de utilizar este tipo de herramienta y nos lo dicen todos los días. La otra estrategia y ya dejo aquí la búsqueda, no la búsqueda sino la localización de fugas, más adelante voy a hablar de la búsqueda. Esto es un método de vigilancia lo que hasta ahora hemos estado comentando. Estamos vigilando la red, estamos viendo dónde hay un problema pero no sabemos exactamente dónde hay un problema. Tenemos que ir a localizarlo precisamente en el punto donde está. Más adelante en unos minutos vamos a llegar. Pero antes vamos a hablar de la adecuación de presiones. Bueno, la adecuación de presiones ya he dicho que es algo fundamental para reducir, digamos que sería la brigada de impacto previo. Es decir, cuando tú llegas a una población y ves que tiene un problema grave de agua no registrada o menos grave lo primero que tienes que hacer es estudiar las presiones porque es de muy fácil implementación y de muy fácil recuperación de la inversión hecha en todas estas obras civiles porque desde el mismo día en que tú has instalado la regulación de presiones estás reduciendo la pérdida de agua. Bueno, hemos utilizado la tecnología que hemos dicho. Por favor, Iago, la primera imagen vemos una instalación clásica de una válvula reguladora. Es probablemente así de compleja si no más. Necesitas una obra civil, bueno, de un cierto tamaño y una obra hidráulica ya estamos viendo muchas piecitas. La siguiente, por favor, no, primero hay que pagar, esto es justo esto es una, bueno, casi es lo mismo, es dos válvulas reguladoras en paralelo porque, claro, hay que poner una en paralelo con otra cuando una válvula reguladora clásica deja de funcionar por ensuciamiento de los pilotos, por corrosión, por Dios sabe qué, entonces se deja fuera de servicio y trabaja la que está en paralelo. Bien, luego, ¿cuánto cuesta hacer esta instalación? Cuesta bastante dinero en obra civil y en obra hidráulica. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de ella? Pues hay que prestar una atención bastante cerrada, bastante próxima, cada pocos meses hay que estar aquí limpiando filtros, etcétera, etcétera. Nosotros preferimos lo siguiente, utilizar la de abajo, hay que apagar ahí, esto es, y esto es lo que planteamos, nada de doble válvula en paralelo ni nada, utilizamos el actuador, como antes hemos visto, pilotado de otra manera, aquí veis que los vasos son, los recipientes son un poco distintos, gestionado de una forma un poco diferente, pero funcionando. Este es un actuador de una simple consigna, por ejemplo, vas a bajar de seis kilos de presión a cuatro kilos de presión, este actuador te está bajando un solo salto de presión. Los tenemos instalados desde hace ya más de diez años, ningún gasto de mantenimiento, ninguna reparación, ninguna fatiga, está funcionando sistemáticamente y simplemente. Este otro es un regulador de doble consigna, este nos da presión diurna bajar de seis a cuatro kilos, presión nocturna bajar de los antiguos seis a dos kilos, pongo por ejemplo, de presión, porque por las noches puede ser capaz de bajar más la presión, ya que hay menos consumo y aún así puedes reducir mucho más las pérdidas de las posibles fugas que aún van quedando en la red. Luego, esto es doble consigna. Luego tenemos otro, ya no traigo aquí, que es consigna absolutamente variable en función del caudal de la demanda, también basado en los mismos principios. Gastos de primera implantación más reducidos que una válvula clásica hidráulica, gastos operacionales tendentes a cero, digo tendentes a cero, no me atrevo a decir cero, pero sí muy, muy reducidos. Este es el ejemplo de Torremolinos. En la situación previa, en ese gráfico arriba, teníamos una presión en la línea de costa de ocho bares y bueno, todos esos pisos de presión que hacían que el fibrocemento antiguo de las redes del año 70 pues tenía bastantes roturas y bueno, pues había que regular este estado de cosas. ¿Qué hicimos? Pues instalar válvulas como estas, por ejemplo, si puedes pulsar dos unidades de diámetro 150 de doble consigna, en este caso, las siguientes son cuatro unidades de diámetro 200 y la siguiente pues son dos unidades de diámetro 500. Con esto, conseguimos controlar la población de Torremolinos de esta manera, en presión en doble consigna. La azul es la presión anterior y la roja es presión diurna, presión nocturna y así todos los días de manera automática. ¿Puedes pulsar, por favor, en la imagen para apagarla? Ahí, bueno, voy para atrás. En la foto. Bueno, otra vez, eso, gracias. Bueno, el ahorro en aquello, la instalación de esos actuadores se hizo en tan solo cuatro días porque se aprovechan arquetas existentes donde hay antiguas válvulas de sectorización existentes. Simplemente, aprovechamos dos válvulas de mariposa que existían, se instalaron seis válvulas nuevas y los costes de instalación fueron ridículamente bajos. Se instalaron en cuatro días, por lo tanto, muy fácil de hacer y el ahorro ha supuesto de instalar esta regulación de presiones ha supuesto 70.000 metros cúbicos al mes. En una población en donde el recurso de agua es tremendamente escaso, en donde los pozos ya están por debajo de 220 metros, en donde la intrusión salina al acuífero está garantizada porque estamos por debajo del nivel del mar con las aguas freáticas, en fin, con las aguas subterráneas, perdón. En fin, ahí es todo, ganancia, además, muy rápida y a un coste reducidísimo. Bueno, esto es cómo están funcionando de manera análoga a lo que antes hemos visto apertura y cierre. Bueno, esta es la de una consigna que está regulando en función de la presión de un gas que hay en ese calderín de color verde claro. Esta es la de doble consigna y funciona también en dos consignas, no voy a entrar más en detalle ahora. Este es un pequeño ejemplo de qué pasó en la población de Torremolinos en el año 2013, entre 2013 y 2014, en un año, conseguimos subir aplicando estas tecnologías desde el 69%, sistemático, que es lo que tenían antes, hasta el 77%, hoy están todavía más altos. Bueno, así de fácil. Conclusión es que la recuperación de la inversión desde el primer día, nada más instalar ya está recuperando en cuanto a la regulación de presiones y en cuanto a la microsectorización, igual, también es de tremenda fácil instalación y ya está sabiendo desde el primer día tu caudal mínimo nocturno. El caudal mínimo, como he dicho antes, lo puedes asociar a una cifra de rendimiento y puedes ir priorizando los 18 caudales mínimos nocturnos de Torremolinos o los 1.500 de Santiago de Chile o los casi 250 del término municipal de Murcia. Bueno, todos esos los controlas cada día y sabes priorizarlos cada día y cada día vas al peor de todos, al que está tirando más agua, con lo cual el éxito está garantizado. Eso sí que es dividir y vencer, pero dividir y vencer con una forma de operar clara, contundente, sencilla, fácilmente interpretable por un sencillo operador de red, por la gente que a las 7 de la mañana abre la puerta de la oficina, que están todo el día en la calle trabajando y que se lo ponemos delante de los ojos de forma clara para que no tengan casi ni que pensar. Se lo damos pensado. Digo, tienes que ir a este sitio y van y consiguen el éxito. Bien, quiero seguir y ya estoy cerrando por la localización de fugas. La estrategia hasta ahora ha servido para decir, es un método de vigilancia, como he dicho, para decir dónde, en qué zonas de la red de distribución tenemos las mayores pérdidas. Pero ahora hay que ir y encontrar la fuga exactamente en dónde está. Después de utilizar todos los medios a disposición en el mercado, correladores, geófonos, en fin, todo este tipo de sensores, otros sensores más avanzados como los sistemas de prealerta, perdón, en fin, todo lo disponible tuvimos que desarrollar este otro sistema basado en gases trazadores de helio. En el mercado también existen los gases trazadores de hidrógeno y de helio, pero lo que había en el mercado no nos satisfacía porque estaba desarrollado por gente, y vuelvo otra vez más a este concepto que es muy importante, por gente que no son operadores de red, que no saben cómo hay que trabajar en una red de distribución cada uno de los días, estaban diseñados estas ofertas del mercado, estaban diseñados por suministradores de material, vamos a decirlo así, muy avanzado, todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo no saben la idiosincrasia específica y particular de un gestor de red. Nosotros sí, lo estamos viviendo todos los santos días de nuestra vida y por lo tanto somos capaces de adecuar un sistema a la red con máxima eficiencia. En este caso, aparte de los ya dichos, tenemos la localización con helio como gas trazador. El helio es un gas inerte, es un gas que no afecta en absoluto a la salud humana, es completamente compatible, ningún problema y lo que hacemos es difundir pequeñas cantidades de gas helio, el helio existe en la atmósfera a un nivel muy bajo, no me acuerdo cuánto, un ppm, no me acuerdo cuánto, una cifra realmente baja. Nosotros instalamos, perdón, inyectamos ahí de forma que inyectamos este helio en la conducción, ahora vamos a ver cómo, aquí lo estamos viendo, estamos inyectando el helio por un sistema patentado específico con unas micro burbujas de una tensión bien estudiada, esto supuso un desarrollo de años, para conseguir llegar a este punto, inyectamos en el agua circulando esa masa de helio que cuando llega a una fuga sale fuera de la canalización y el helio es tremendamente volátil, el agua se va a donde quiera, para abajo, para el lado, me da igual, arriba, el helio siempre va a subir hacia arriba y en breves instantes está alcanzando la superficie del terreno, no tenemos nada más que pasar con un robot diseñado al efecto para ir olfateando si hay helio o si no hay helio, esto se hará de manera sistemática, este protocolo, después de haber aplicado el sistema tradicional de acústicos que es capaz de detectar, pues no sé, digamos hasta un 70%, voy a decir, son cifras más o menos estándar para nosotros, un 70% de las averías de un sector se pueden detectar con un sistema acústico tradicional, pero ese 30% es el que está añadiendo un valor muy importante para el abastecimiento y ese 30% queda oculto, no eres capaz de detectarlo nunca con los métodos clásicos, con el helio yo no voy a decir un 100% porque es presuntuoso, pero bueno, un nivel muy alto es capaz de recuperar, hemos localizado fugas imposibles de localizar por nadie más y tenemos ejemplos todos los días y estamos trabajando en los cinco continentes con esto, estamos en América, estamos en la India en estos momentos, bueno, por todas partes y esto está dando un resultado fantástico, este desarrollo lo hicimos, tiene cinco años de vida y está muy probado sobre la red de distribución, bueno, hay toda una metodología para ir detectando las averías con este robot, es un robot que va autopropulsado, que hace todo el protocolo de una forma automática con un software que lleva incluido ahí dentro y el operario lo único que hace es interpretar las señales que te está enviando el sistema, él es capaz de decir si hay fuga, si no hay fuga, la marca y al día siguiente o ese mismo día las brigadas de reparación ya tienen trabajo y saben dónde con exactitud y además no falla, si hay helio es que hay fuga, indefectiblemente, no hay falsos positivos, no puede haberlos, estamos detectando niveles de helio pues desde luego más altos que los de la atmósfera, evidentemente, con el nivel atmosférico de helio el sistema no se dispara, ya lleva un umbral, estamos detectando pérdidas desde muy pequeñas con, no sé, dos, tres, cinco ppm de helio hasta pérdidas grandes de dos mil ppm de helio. En fin, es un sistema que tiene una alta eficiencia porque sabes que donde lo instalas tardas, bueno, la velocidad de supervisiones del orden de uno coma cinco kilómetros al día, es mucho más rápida que con los sistemas clásicos acústicos y sabes que donde pasas hay fuga o no hay fuga, es decir, no tienes que volver tus pasos atrás como a veces tienes que hacer con los sistemas acústicos, que no los desteño, los sistemas acústicos tienen su función y este es el complemento ideal. Y aquí traigo una serie de otras tecnologías quizás menos espectaculares pero que están ayudando a lo demás. Tenemos detección de localización de conducciones enterradas, que aparte de las más clásicas que todo el mundo conoce tenemos este radar de ultra alta frecuencia traído de Estados Unidos por cierto y que da un resultado fantástico. Es decir, cuando estás buscando por donde, tú llegas a un municipio y quieres buscar fugas con el hidroloc y dices ¿dónde están los planos de la red? Hay que ir por encima o lo más cerca posible de la vertical de la canalización pero si nadie te dice dónde está la canalización te puedes ir por los cerros de Úbeda. Tú tienes que saber si nadie te ha dicho dónde están las canalizaciones tienes que saber dónde entonces utilizamos este radar de ultra alta frecuencia y luego otros dispositivos también que nos ayudan a localizar dónde están las canalizaciones o la microendoscopía. Esto ya me meto en el otro tema que no quería tratar y por lo tanto voy a pasar por encima encima detección de fraudes metiendo microcámaras microendoscopía hemos detectado muchísimos fraudes porque los fraudes normalmente de doble acometida etcétera se producen no los de manipulación de contador sino los de doble acometida se producen muy cerca del punto de entrega de agua al cliente tenemos puesto en marcha todo un protocolo de detectar esos fraudes o también con gases trazadores somos capaces de detectar fraudes mediante gases trazadores fraudes de doble acometida o de acometida clandestina también tenemos este otro dispositivo por cierto puesto después de una larga experiencia en la escuela de ingenieros aeronáuticos aquí en Madrid puesto a punto acá incido en que esto no es agua física esto es agua aparente pérdidas aparentes pero bueno va bien traerlo aquí porque en ese contador hemos puesto una etiqueta adhesiva ahí fuera o dentro donde toque pero bueno el concepto es poner una etiqueta adhesiva que va a ser posiblemente alterada si alguien pone un imán no sé si a ustedes les suena el fraude de los imanes bueno ahora está muy en boga los imanes nunca sé el elemento este del sistema periodico como se llama le llamo neomidio no sé qué pero nunca sé decirlo con exactitud y les pido perdón pero una tierra rara se llama así estos vienen de las tierras raras son imanes muy pequeños con una potencia salvaje tremendamente salvaje que son capaces de frenar el funcionamiento de un contador hay contadores que ya son inmunes a esto pero hay que tenerlos instalados entonces con este dispositivo que ya está en funcionamiento tenemos miles de unidades trabajando con tremendo éxito podemos detectar quién utilizó el imán podemos con total seguridad decir usted me defraudó porque la etiqueta nos lo ha revelado bueno la termografía también la estamos utilizando para detectar las dobles acometidas y hasta aquí he llegado con esta exposición estoy a vuestra disposición por favor aplausos aplausos con esta exposición con esta exposición